Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Una vez más aquí en el canal Alphamind y vamos a hablar sobre esas cosas raras que se encuentran en el mundo y es que simplemente no tienen explicación. Esta foto que estamos viendo aquí mismo es de Illinois en Estados Unidos, encontrado en la región en la ciudad de Shelbyville. Esta ciudad fue fundada supuestamente en 1827, que es lo que sería muy reciente. 1827 es literalmente muy poco tiempo, ¿no? 200 años básicamente, ¿no? Pero, ¿cómo es que realmente se fue fundada hace tan poco tiempo? Encontraron debajo de la ciudad, a 4 a 5 metros de profundidad, edificios. Así es. Edificios enterrados bajo el lodo, bajo la tierra, claro está. Y no podemos ver lo que sería, pues que simplemente se encuentra una ciudad, una pequeña ciudad debajo de la ciudad existente actual. ¿Recordáis cuando hablamos del reseteo, cuando hablamos de que hubo un reseteo forzado en 1800? Pues sí, una vez más. Esto también es muy similar porque lo que sería el trabajo de la ciudad subterránea, como podéis ver, el ladrillo utilizado se parece muchísimo al ladrillo que se fue descubierto en otras partes del mundo, en edificios sumergidos, como podría ser Rusia también. Bien, entonces, una vez más, descubrimos algo tremendo. La historia nos ha mentido. Para flipar. Y bien, pues la Torre Eiffel, como podéis imaginaros, también muestra, pues esconde muchos secretos. Veréis, debajo de esta torre, durante la construcción, se había, lo que sería debajo de esta pirámide, perdón, de esta torre piramidal, como si fuese una pirámide, hay lo que sería, pues, una especie de edificio con ladrillo muy antiguo. Y abajo, en la esquina, se puede ver que habría lo que sería una apertura, una puerta, algo de eso, no un arco. Obviamente, eso desapareció en lo que sería la Torre Eiffel moderna. Entonces, este edificio que estaba debajo de la Torre Eiffel, como podemos imaginarnos, la construyeron a propósito allí mismo para ocultar algo debajo. ¿Ocultar el qué? Ni idea, pero se puede ver claramente de que hubo un intento de ocultar un edificio, una estructura, a propósito, montándose la Torre Eiffel encima. O sea, como podéis ver, esto no es, digamos, un juego. Esto es verdad, esto pasó. Y además, tenemos tantas evidencias que es que es flipante. Bien, ahora tenemos un mapa de la Antártida, hecha en 1606. Y curioso, agarraos, porque esta gente que hizo este mapa, no hay hielo en el mapa, curiosamente, ¿no? O sea, no existe hielo, el hielo no está representado en este mapa de la Antártida, 1600. Curioso, ¿a que sí? Esto indicaría claramente de que, obviamente, en ese tiempo no había hielo en este lugar, porque el clima todavía no había cambiado drásticamente por el motivo del reseteo. Como sabemos todos, en África pasó lo mismo. En África hubo lo que sería, pues, un desierto muy grande, el Sahara, pero eso únicamente pasó después de 1606, después de que el mapa muestrase lo que sería la diferente, digamos, área de la región, con un desierto tremendo después de 1606. Bien, pues, la pirámide blanca de China se parece, básicamente, a lo mismo a la pirámide de Chaos. Como podemos ver, la estructura es muy, muy similar. ¿Por qué? Obviamente, porque el conocimiento de crearlo fue hecho por las mismas entes. Cuando el gobierno chino descubrió de esto, cerró el área completamente, y la versión oficial es que cerca de ese área hay lo que sería un área de lanzamiento de misiles, ¿de acuerdo? O sea que lo bloquearon, lo, digamos, desactivaron, intentaron ocultarlo por cualquier medio, diciendo de que es un área militar específicamente prohibido, para que la gente no descubriese el pasado real de China, que esto es muy tremendo. Bien, pues, aquí tenemos en un relieve de un templo de Cambodia algo tremendo. Esto es increíble. Tenemos un relieve de un dinosaurio. Así es, es un reptiloide, como podemos ver, que tiene una forma extremadamente parecida a lo que sería un dinosaurio. ¿Cómo es que la gente de este tiempo, de hace unos cuantos miles de años, sabía perfectamente cómo luciría un supuesto dinosaurio, una especie de animal muy similar? Pues, claro está, esta gente no hacía arqueología. No sabía de arqueología. Por ese motivo, la única explicación sería de que esta gente los vio con sus propios ojos. O sea, que la historia real del mundo indicaría de que los mismísimos dinosaurios, pues, puede que convivieron con los seres humanos. Pero, ojo, cuidado, porque lo que sería la imagen distorsionada de los dinosaurios del mundo moderno es muy fuerte. Porque, en la realidad, los dinosaurios reptiles eran más pequeños que los que te muestran en películas. Esto es muy importante. Por ese motivo, esto es importante verlo. Pero, una vez más, la versión oficial te miente porque el pasado, sobre todo lo que sería por este ejemplo en Cambodian, un templo, ¿de acuerdo? Del pasado, se muestra eso mismo, que no tiene sentido. Aquí tengo una foto muy buena, muy de muy buena calidad de la ciudad de Baalbek, del templo de Baalbek, ¿de acuerdo? Para que nos pongamos en perspectiva. ¿Cómo es que te imaginas que seres humanos levantaron bloques que pesaban literalmente 800 toneladas, bloques individuales, y los apilaron el uno sobre el otro? Estos son, ojo, estos son los restos de un templo gigantesco, de un templo increíblemente grande, ¿de acuerdo? En el cual accedían seres de una altura muy grande. Hablamos de una altura de unos 3 a 5 metros de altura de promedio. Claro está, ¿no? Para eso fue lo que sería el templo hecho tan grande. Entonces, una vez más, esto te demuestra algo muy importante, de que la manipulación de la arqueología es muy obvia. Un arqueólogo, que se considera, si viste un arqueólogo honesto, ve esto y lo reconoce. Pero lo que pasa es que la jefe oficial te dice que simplemente lo hicieron con poleas y cuerdas, pero es que literalmente no tiene ningún sentido. Acabamos con el sistema de cuevas nucleares. Así es, cuevas nucleares de la India, de lo que serían las cuevas de Barbar. Esto fue lo que sería descubiertas en el 200, 300 después de Cristo. Y es que las cuevas son literalmente hechas para las condiciones perfectas para sobrevivir durante un ataque de bomba, por ejemplo. Tendiendo que serían una muy buena ventilación, mantienen la temperatura estable, ¿de acuerdo? Y una humedad también muy estable. Por ese motivo, la única forma de explicarse esto, este búnker hecho hace miles de años, es de que esta gente pasó por algo similar, por un evento catastrófico. Tuvieron que hacerlos y los utilizaron. Puede que sí, puede que no. Pero esto muestra claramente de que las paredes lisas, muy fuertes, muy potentes, el diseño, el hermetismo, la, digamos, idoneidad del sistema y todo esto, las condiciones perfectas de este búnker, te muestran claramente de que esto no es una broma. Esto está hecho a propósito por un film específico, hace miles de años, ¿eh? Para flipar. Pues bien, pues con este video, espero que la gente haya visto una vez más, más evidencias, muy obvias, claro está, de que algo no cuadra en la historia. Y también, muy importante, no nos quieren contarlo, no te quieren contarlo, porque simplemente ni ellos mismos lo saben, no tienen ni idea. Se inventan cualquier tontería porque ni siquiera los mismos arqueólogos tienen la puñetera idea de qué está pasando realmente. Bueno, pues volvemos a nuestros videos en los cuales vamos a ver la historia del mundo olvidada, que unas imágenes, unas fotos increíbles. Empezamos con esta primera foto. Estos son soldados británicos después de su liberación del cautiverio japonés, ¿de acuerdo? En Singapur, 1945. Como podemos ver, estos soldados por poco han sobrevivido, son literalmente hueso y poco más, o sea, tienen lo que sería un nivel de nutrición casi inexistente. Esto es increíble realmente, ¿no? Es que muestran lo que sería la guerra que hace con la gente. Los tratan como animales. Por este motivo la guerra es innecesaria. Tenemos una foto bastante histórica. Estos son los trabajadores que estaban excavando los túneles ya, ya por los años 70, para crear, como sabéis todos en el CERN, el Super Proton Synchrotron. Esto fue lo que sería un dispositivo antes del Hadron Collider, obviamente. Pero es que es increíble lo que sería la tecnología utilizada aquí mismo. Es interesantísima. Y obviamente surge una pregunta, como digo siempre, sobre lo que sería CERN. ¿Realmente están testeando o están abriendo portales para seres de otros mundos? Una pregunta cuya respuesta puede que los mortales como tú y yo, puede que nunca lo descubramos. Una foto histórica muy importante por el siguiente aspecto. No son aquí los soldados lo que importa, sino que son lo que sería aquí mismo, la Esfinge. Pero es que la Esfinge estaba literalmente cubierta por arena, ¿no? Como se puede ver aquí también. O sea, que lo que sería el proceso de desentrar la Esfinge, pues duró un tiempo extendido, claro está. Y también demuestra algo muy importante. Si la Esfinge estaba casi completamente enterrada bajo la arena y la pirámide, ¿no? Claramente demuestra que la Esfinge fue creada hace muchísimo tiempo, mucho tiempo atrás, antes de las pirámides. Y no fue hecha por los egipcios. Por ese motivo, como podemos imaginarnos, obviamente, aquí hay gato encerrado. Esto lo cuadra. Significa que la Esfinge, como todos sabemos, fue creada por una raza que desapareció antes de los egipcios. O sea, esta foto con la arena, que está hasta el nivel del casi cuello, como se puede ver aquí, lo demuestra perfectamente. Las pirámides, que no están cubiertas por arena, son mucho más recientes. La Esfinge tiene una edad extremadamente larga. ¿Quién la creó? ¿Con qué motivo? Ni idea. Pero obviamente es alucinante. Aquí tenemos una foto que puede que resuena bastante con la gente de España que me está viendo, que eso es casi el 30%. Personas que están recogiendo restos de comida en Madrid durante la Guerra Civil Española, 4 de noviembre de 1936. Como sabemos todos, durante la Guerra Civil Española hubo momentos de hambruna total. En partes del sur de Neusia, también en otras partes de Extremadura, otras partes de España también. En muchas partes de España, literalmente, hubo situaciones de crisis tremendas, en las cuales la gente literalmente, pues, tenía, había hambruna. Había momentos muy difíciles realmente durante la guerra. Y esta foto, pues, muestra eso mismo, ese pasado duro de la gente. El gran incendio de Chicago, que se desató del día 8 al 10 de octubre de 1871, o como yo lo me gusta llamarlo, el gran reseteo de Chicago. Oficialmente, obviamente, fue causada por un periodo de clima cálido, seco y ventoso, y la construcción de madera predominante en la ciudad, supuestamente. El incendio mató aproximadamente a 300 personas y destruyó 3,3 millas cuadradas. Obviamente, esto es lo que será la versión oficial. La versión extraoficial podría ser cualquier cosa, experimento, testeo de nueva arma, puede ser un reseteo focalizado para destruir cierto conocimiento en esa región. Como os habéis visto todos, puede ser cualquier cosa, porque realmente en la historia lo hemos descubierto hace muchísimo tiempo, de que muchísimas veces ocultan la verdad por intereses de los interesados, ¿no? Claro está. Aquí tenemos más manipulación de masas, manipulación de la gente, porque la gente es idiota. Así es. Esto es el operador de Delta Force, Jamie Caldwell a la casa de Osama Bin Laden, el enemigo público número uno de los Estados Unidos después de lo que sería el atentado de las Torres Gemelas, y este hombre está casándolo en diciembre de 2001. Como podéis imaginaros, esto es claramente un claro ejemplo de manipulación social, y después meter lo que sería esta propaganda total, con la cual la gente se cree que está realmente casando a alguien cuando en realidad, como sabemos todos, no estaban haciendo nada, estaba simplemente en un estudio y poniendo esto para intentar venderte la moto después de convencerte lo que pasó, obviamente, en 2001, septiembre. Es muy obvio, pero bueno, para que la gente lo vea. Bueno, pues una foto histórica un poco más como que casual, pero también muy interesante. Alice Holly Ramsey, la primera mujer en conducir por los Estados Unidos en 1909. Así es, esto fue la primera mujer que oficialmente recibió el carnet de conducción, y vaya que cambios. En ese mundo, fijaros, el coche muy clásico, muy básico, claro está, pero recordad que en los años 1900 había coches eléctricos en ese tiempo, eh, los había un montón, y lo que pasó es que después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, los coches eléctricos de repente desaparecieron porque había que empujar el uso de combustibles fósiles para empujar la industria de los oligarcas y de Arabia, África, es las regiones de petróleo, básicamente, y Arabia, y por ese motivo, pues, claro está, pasó lo que pasó y los coches eléctricos se fueron para atrás, y ahora están volviendo poquito a poco, pero bueno, esto es muy interesante, este tema, y también muy curioso, el coche, ese diseño tan básico, y tan, digamos, casi como si fuese, no sé, casi como si fuese una ruina, ¿no? Porque esto, fíjense que esto, que andaba, es que andaba, muy tremendo. Aquí tenemos una foto histórica también muy fuerte, la firma del acuerdo para eliminar la URSC, la Unión Soviética, como todos sabéis, y establecer la comunidad de estados independientes, el 8 de diciembre de 1991. ¿Y por qué esta es una imagen muy importante? Porque muestra ese cambio de paradigma que fue forzado, implementado a la humanidad, porque había que pasar a la siguiente fase, de las Naciones Unidas, de la OMS, de los países, de NATO, obviamente, o sea, todo esto, lo que sería, como saben, todos, es un juego muy interesante, y cuando en ningún momento específico, hay que cambiar a lo que sería el juego, e implementar otras estrategias en el mundo, y también otra narrativa. Este es un ejemplo perfecto de esto. San Francisco, en California, esto es ardiendo después de un terremoto en 1906, tomado desde la Torre de la Unión Ferry Building, Market Street, entre Sacramento y Third Street. Como podemos ver, la destrucción fue total, tremenda, ¿no? El contraste de las clases. Fijaos de que en el pasado, las clases eran mucho más diferenciadas por motivo de la ropa. Actualmente, las clases son diferenciadas por motivo de que los ricos se van a su isla privada, y hacen sus cosillas privadamente, pero los pobres, pues, se siguen en la ciudad, y visten normal, pero los ricos también visten normalmente. Esto es lo que sería, en el pasado, la clase social, años 20, 30, era muy importante que los ricos estuviesen vestidos de una forma específica, para representar esa división. Lo que pasa hoy en día, obviamente, es de que si siguiesen con esto, pues, la gente lo vería, y serían, pues, robados, atacados, lo que sea, ¿no? Por ese motivo, la clase social actual, da igual a la que seas, pues, vas por la calle, y vistes normal, por miedo de que no te ataquen, para que pienses que tienes mucho dinero, y, pues, también, obviamente, hoy en día, con las tarjetas de crédito y débito, la gente tiene el dinero en bancos virtuales, y no en, digamos, físicamente, ¿no? Pero, aún así, es muy interesante esta comparación de niños, como podemos ver, del pasado, en Gran Bretaña, entre los ricachones, y los pobres, o de clase baja, media, baja, y los de clase rica, alta, que eran los chicos pijos, de ese tiempo, obviamente, con su florecita, con todo, con su bastón, o sea, literalmente, esos pijos, eran los que después, en el futuro, se convertirían en unos cabrones, porque simplemente serían, como sabéis, todos, pues, personas sin, digamos, sentimientos, como ser humano, todos para ellos, y siempre se sentirían como están, pues, los mejores de todo, y son como que, reciben todo, porque se lo merecen, y no porque simplemente tuvieron suerte de nacer en una familia rica, y ya está, ¿no? Bien, pues, esto es 1915, el Endurance, es aplastado lentamente por el hielo, mientras su tripulación, mira impotente, las expediciones en la Antártida, como sabéis todos, llevan haciéndose muchísimas veces, desde lo que sería a finales del siglo XX constantemente, ¿por qué este empuje constante de ver lo que hay más allá? ¿Y por qué la expedición del almirante Burt, que se hizo obviamente en los años 46, después de la Segunda Guerra Mundial, con un equipo de, no sé cuántos barcos y aviones, y 3.000 soldados, lo que sea, ¿por qué? La pregunta más importante, ¿qué se encuentra en la Antártida? ¿Quién y por qué está ocultando las cosas? Y la pregunta más importante, que puede que nunca tengamos la respuesta, ¿se encuentra algo debajo del hielo, o más allá del hielo? Hay un continente adicional, secreto, hay un continente subterráneo, y si realmente lo hay, los que están viviendo allí, son nuestros amigos, enemigos, neutrales, una pregunta, obviamente, a la que esperaría que algún día tenga la respuesta, pero puede que nunca tengamos esta respuesta, por lo menos, en nuestra generación. Y acabamos este vídeo, con los mineros del carbón, en el pozo, por ejemplo, aquí mismo, en Gales del Sur, en 1910, el carbón, como podemos ver, fue un trabajo muy duro, para los mineros, y esto es un ejemplo perfecto, de cómo la industrialización, destrozó vidas completamente, y también generó, mucha riqueza, para los ricos, para los muy pocos, el 1% básicamente, y los demás, esclavos en las minas, durante 12 horas, por lo menos, y también, como podemos ver, adolescentes, niños, trabajando con los adultos, para un poco de dinero, poquísimo dinero, realmente, ¿no? Muy triste, tremendamente triste, y también aquí podemos ver, lo que sería, cómo la sociedad, creció, creció con el sacrificio, de personas como estas, durante muchísimo tiempo, para que lleguemos al mundo moderno, que estamos hoy en día, durante los últimos 100 años, la gente sufrió, en gran medida, el 90% o más, de una forma tremenda, para que tú y yo, tengamos lo que sería, el confort de sentarnos en una silla, y hablar por internet, esto es lo que sería, esto es un lujo realmente, si piensas y recuerdas, de que en el pasado, la gente tenía que trabajar así, porque no había tecnología, y no había una forma de comunicarse, y de ganar dinero, de una forma de sentarse, en una mesa, y ya está, y usar el portátil, o lo que sea, bien, pues nada más, nos vemos como siempre, en los próximos días de la Femind, hasta pronto. Bueno gente, pues otro vídeo más, de los interesantes, descubrimientos tecnológicos, que han sido ocultados, un ejemplo muy claro, es esto mismo, esto es una banda, en lo que sería, la exhibición de París, de 1900, en la cual, literalmente, la gente está, como puedes ver en el vídeo, yendo por una banda, de 3,5 kilómetros de largo, que es muchísimo, para ver la exposición completa, en círculo, y además, esto, era posible, hace más de 100 años, ¿de acuerdo? Podía llevar, diariamente, un máximo, de 70 mil personas, ¿de acuerdo? Obviamente, este tipo de mecanismo, hoy en día, sería imposible, de implementar, por motivo, del coste eléctrico, claro está, entonces, una vez más, como podéis ver, el conocimiento tecnológico, del pasado, fue tan avanzado, de que simplemente, ya existían, tecnologías de este tipo, que hoy, sí existen mecanismos, de digamos, de caminos automáticos, por supuesto que sí, pero, muy importante, en ese tiempo, con esa tecnología, tan limitada, principios del siglo XX, básicamente, ya tenían, una forma, de ir, 3,5 kilómetros, ¿de acuerdo? Eso es increíble, hace más de 100 años, por aquí veis, de que literalmente, la tecnología, siempre existió, lo que pasa, es que la están, reintroduciendo, poquito a poco, otra creación increíble, estas son las cuevas, de Kondana, así es, en la ciudad, de Lonvala, estas cuevas, agarraos, de acuerdo, tienen lo que sería, una longitud, de 30 kilómetros, ¿de acuerdo? son 16 cuevas, y fueron creadas, supuestamente, con herramientas, primitivas, desde cero, pero, obviamente, como te puedes imaginar, quién fue capaz, de crear, las cuevas, a tal nivel, de detalle, y tanta profundidad, ¿de acuerdo? Con, herramientas, primitivas, es que, simplemente, uno no se puede explicar esto, es que, esto es ya, más allá del límite, del conocimiento, la gente normal, una vez más, aquí, alguien está intentando, ocultar algo, o mentir, o, obviamente, hacer algo con esto, para intentar, pues, manipular, ¿no? Porque, como podemos imaginarnos, estas cuevas ocultas, mejor dicho, cuevas largas, y ocultas, pues, fueron hechas por motivo, puede que fueron, una especie de, refugio, nuclear, piensa realmente, ¿no? Pero, las pruebas, están allí, una mega civilización, consiguió hacer esto, ¿de acuerdo? Con supuestamente, herramientas primitivas, de hace miles de años, de cobre, que, obviamente, no cuadra. Aquí tenemos, un tren magnético, que fue creado, en la Unión Soviética, y que llegó, a una velocidad, de 250 kilómetros, por hora. Esto fue en 1986, ¿de acuerdo? En 1986, ya tenían, trenes magnéticos, pero el problema, es de que, obviamente, era demasiado eficiente, no hacía ruido, y era una forma, pues, demasiado buena, demasiado verde, para implementarla, en ese momento. Y como era muy verde, como era una tecnología, muy verde, que no era el momento, pues, simplemente, se quedó en el olvido. Ya sabemos, de que recientemente, Alemania, está como que, a la frente, de intentar, pues, implementar, este tipo de tecnología, pero, una vez más, como podéis ver, la tecnología ya estaba allí, es que estaba ya en marcha, y puede que, incluso, hace tiempo atrás, antes del 86, ¿de acuerdo? Lo que pasa, obviamente, como todo ocurre, es de que, había un momento, en el cual, esta tecnología, se creó, pero, no querían, preservar al público, porque, si el público, tuviese esto, tendría, demasiado poder, independencia, y poder económico, y por ese motivo, han decidido, realizarlo. Y acabamos, con lo que sería, el territorio del Sahara, que lo mencioné, en otro vídeo, pero es importante, recordarlo una vez más, en este vídeo, el territorio, en el siglo 16, del siglo 16, al siglo 18, fue, densamente, poblada, ¿de acuerdo? por cientos, de ciudades, pero, después de esto, después de estas, interesantes, poblaciones, después del siglo 18, algo ocurre, y es que, literalmente, el desierto Sahara, empieza a aparecer, en los mapas, de los cartógrafos, para que veamos, una vez más, es muy claro, de que algo pasó, un cataclismo, probablemente, y ese cataclismo, causó, la aparición, del Sahara, y bien, pues, con este vídeo, muy corto, creo que la gente, entienda, algo fundamental, ¿de acuerdo? y esto, obviamente, lo exploraremos, en otros vídeos, todo, está oculto, porque siempre, hay un plan, y ese plan, solamente, se pone en marcha, y se activa, cuando, quieren activarlo,